Estaba empezando a comprar un auto Está bien pero no golpeé Lindo bebé Vá te la ves querido Dejá de pegarle a las cosas ¿Se puede probar? Espacio Permiso Pará despacio Pero no toques Este es baliza ¿Este qué es? Es la bocina Yo no sé, no tengo por qué saber Yo vine a comprar un auto No vine a saber de auto Pará Se prende el aire Se puede coger muy bien El tema es que si a mina es muy tetona Le da con la bocina Pará Pará que te voy a mostrar algo que te va a gustar Te va a gustar, vení, vení Bueno, vení, vení Vos tenés que ponerte acá Mirá ves que está buenísimo Está buenísimo Vos tenés que pijar un plato Ya la concha de tu madre Ahí, coge ahí la puta que te parió